Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Iniciemos esta jornada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los Ammonitas y sitiar a Rabá. David mientras tanto se quedó en Jerusalén, y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio, y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron, Es Betzabé, hija de Alián, esposa de Urias, elitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Después Betzabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David, estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab, Mándame a Urias elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urias, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo, Anda a casa a lavarte los pies. Urias salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urias durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor, no fue a su casa. Avisaron a David que Urias no había ido a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urias salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urias. El texto de la carta era, Pon a Urias en primera línea, donde sea más reci a la lucha, y retiraos dejándolo solo, para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urias donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urias, el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo 11 del segundo libro de Samuel nos muestra al rey David, el rey amado por Dios, el rey bendecido, el que ha recibido la promesa de una descendencia que será eterna, de donde nacerá el Salvador, el verdadero rey de Israel. Y sin embargo, siendo el hombre elegido por Dios, siendo el ungido de Dios, tiene una fragilidad muy grande. Cometió un adulterio con Betsabe. Le pareció hermosa y se dejó atraer por la belleza física de esta mujer. Y después, cuando se enteró de que estaba encinta, trató de ocultar el delito, trayendo a su esposo, que era un batallador, y lo trajo para que estuviera con su esposa y, de esta manera, ocultar el pecado que él había cometido. Sin embargo, el militar Urias, pensando en sus compañeros de batalla, no quiso acostarse con su esposa. El rey lo había llevado a la mesa a comer. El rey lo había emborrachado. Había utilizado todos los medios para convencerlo, pero no lo había logrado. Este texto nos muestra la parte más frágil de la persona humana del rey David. David no es un dios. Es humano, demasiado humano. Y siendo demasiado humano, ha sido un hombre que ha caído en el pecado, que ha vivido la experiencia del pecado, que sabe lo que es el adulterio, que sabe lo que es el homicidio y que tiene conciencia de su pecado, porque se sabe amado de Dios. Si no sintiera el amor de Dios, no sentiría también la culpa, el peso de su pecado. Mirando al rey David, también nosotros nos reconocemos frágiles y pecadores. Pero necesitamos la mano misericordiosa de Dios. Necesitamos que Él nos tome como a la oveja perdida, nos lleve sobre sus hombros y reconstruya nuestra vida con su perdón, con su misericordia, con su amor. Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a su discípulo se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomando el versículo 34 del capítulo 4 de San Marcos que acabamos de escuchar, queremos pedirle al Señor que Él nos trate como a sus discípulos, que nos explique todo en privado, porque nosotros necesitamos coger la palabra que Él ha pronunciado, escucharla, orarla, reflexionarla personalmente, contemplarla y tratar de vivirla. Dos parábolas nos muestra este evangelio del día de hoy. Primero, el Señor está hablando del reino de Dios y dice que se parece a una semilla, que el sembrador la siembra y no alcanza a notar los signos de crecimiento. Si nosotros tuviéramos una lupa gigantesca y pudiéramos ver la semilla de arroz, la semilla de maíz, las distintas semillas que se siembran y pudiéramos filmar poco a poco los distintos detalles de crecimiento y de transformación que va teniendo una semilla en la noche, en la mañana y en la tarde, nos sorprenderíamos de ver cómo crece esa semilla y cómo se transforma, hasta llegar a dar fruto. Así también es el reino de Dios. Necesitamos la lupa de la fe, la lupa de la luz de Dios, la sabiduría de Dios, para poder ver todos los signos de la presencia del reino en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Basta mirar cómo hemos ido creciendo desde la infancia, la adolescencia, la juventud, cómo hemos ido avanzando. Basta mirar la historia de una familia desde el día en que se conocen como novios, la pareja, luego el matrimonio y luego el crecimiento de su hogar. Hay muchos signos. Contemplarlos y agradecerlos en la presencia del Señor porque ya están dando fruto. La segunda comparación tiene que ver con el tamaño de la semilla. La semilla del reino de Dios es pequeña. Los signos de la presencia de Dios son pequeños. Necesitan oración, necesitan contemplación. Contemplar no es perder tiempo. Contemplar es hacer silencio. Contemplar es tener paz para ver que a pesar de que nosotros todavía no vemos frutos, sin embargo, esa semilla de la palabra de Dios, esa semilla que el Señor ha sembrado en nuestra vida del Evangelio va a dar fruto tarde o temprano. Que el Señor hoy le dé tiempo en su vida en medio de su trabajo para que contemple los signos del reino de Dios en su vida y usted se maraville de la obra que está realizando el Señor en su corazón y en la historia de su vida y de su familia. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias!